Se la vuelven a cerrar. Partieron. En la delantera, por el lado interior, Mr. Butler lo sigue 9-11. El tercero para Salieri. En el cuarto lugar, por fuera, Tom Poe. En el quinto, Couture. El sexto puesto, por fuera, Minimi. Séptimo, On Monte. Girando la curva Mr. Butler en el primer lugar, lo sigue Salieri a pescuezo. Girando la curva el tercero 9-11, cuarto Couture, quinto Minimi. En el sexto lugar, On Monte, por fuera, entrando a tierra derecha. Séptimo puesto, Traveller Trainer. Este pasa al quinto lugar, en los últimos lugares, Tom Poe con Zulaidi. Los 300, acortando distancia, Salieri está a cabeza, Mr. Butler. Tercero 9-11, cuarto Traveller Trainer, quinto Couture, sexto Minimi. Séptimo lugar, On Monte, último 100 metros. Mr. Butler en el primer lugar, igualando Salieri. Trata de reaccionar Mr. Butler. Salieri aumentando ventajas, 9-11 por fuera, pasa al segundo lugar y gana Salieri. Segundo 9-11, el tercero Mr. Butler en el fallo con Couture. El quinto, Traveller Trainer, sexto Monte, séptimo Zulaidi. Penúltimo Minimi. En el último, Tom Poe. No tomamos en cuenta, Milcao se negó a partir.